Buenas chavales, nueva guía, sé que muchos la estáis esperando y bueno, hoy volvemos a la clase de reconocimiento para analizar su fusil más utilizado, el M98B, el cual si me permitís creo que es el más efectivo de todos los que tenemos, al menos a largas distancias. Los clips de hoy son cortesía de Colonel MB, de hecho hoy tenéis jornada intensiva de sacar pilotos de sus helis y de coláteras, la mayoría ya le conoceréis de los tops de OpticSpa, así que muy agradecido porque me cedieron estos clips, así que os recomiendo muchísimo su canal, suscribíos y todo eso porque sus montajes son DPM, de verdad. Dicho esto, vayamos con la historia, el Barret 98B es el último producto de la famosa fabricante de francotiradores Barret, pese a que esta compañía es muy famosa por su alta capacidad antimaterial, para este francotirador apartaron ese concepto y le pusieron la munición Lapua 338 Magnum, la que tiene menos potencia como antimaterial, pero es más precisa, de hecho está tan diseñado para la precisión que los de Battlefield tuvieron que inventarse la mira de hierro, puesto que este franco no trae mira de hierro, es bastante curioso. De lo que también presume este rifle es de su comodidad, proporcionada por varios aspectos de su ensamblaje, como su freno de boca que frena el retroceso, un mango de pistola que reduce el desgaste muscular, raíles picatini, gatillo ajustable y un montón de cosas más, pero esas son básicamente las más importantes. Además, para reducir el peso del arma, el cañón de este rifle estaba estereado y se hacía de una aleación de aluminio ligero, lo que reducía en gran medida su peso. Además de esto, incorporaba su famoso sistema BORS, que por ejemplo calcula el viento, por ejemplo la velocidad del viento, que es bastante necesario para un francotirador. Se aplica sobre la mira y de hecho es lo que en Black Ops 2 conocemos como la CPU balística, para los que estéis un poco enterados. Dicho esto, aparte de porque lo dicen ellos mismos, podemos deducir que este es el rifle Insignia, es el más competente de la compañía para larga distancia. Os voy a dejar en pantalla unos cuantos datos suyos en la vida real, mientras vamos a comentar algunos dentro del juego. Tiene 46 rondas por minuto de cadencia, de una velocidad de bala de 650 metros por segundo, alcance de 3.250 metros y una recarga rápida de 2,90 segundos y 4,70 lenta. Cuando he hecho una guía de un francotirador de cerrojo, nunca os he recomendado este para conquista o mapas de largas distancias, tanto como el M98. Es el que más me gusta. El único al que compararía sería el JNG, que también va bastante bien porque tiene menos caída que el M40, por ejemplo, pero la verdad es que no me gusta. Me quedo con mi Barret, que a mí básicamente me encanta. Este Franco, como ya he dicho, tiene una cadencia igual a la del JNG de 46 balas por minuto. Una cadencia no muy respetable en comparación con, por ejemplo, el M40, que siempre os pongo de referencia. Este tiene casi un disparo por segundo, digo el M40, sin embargo, obviamente tiene más caída. Este francotirador no está orientado a ser agresivo. Tiene un fuego de cadera de 5 puntos, el peor de la clase, siendo el mejor el del SV98 con 3,5. Pese a esos datos no muy positivos sobre el comportamiento del arma a cortas distancias, ninguno interfiere con su función principal, perdón, las largas distancias. Si hay razones para decir eso, su daño máximo es de 95 y el mínimo 59 y me diréis, ¿eso solo es una pequeña diferencia? Bueno, realmente no lo es puesto que son 15 puntos de diferencia con el resto de daño máximo de francotiradores, que siempre es de 80, a excepción de este. Aparte de eso, hay un dato muy importante también y es que el daño se mantiene muchísimo más, cae más despacio. Además de eso, también tiene la mayor velocidad de bala para toda la clase y una de las mayores del juego, solo superado por la del AUGA 3, que tiene 670, pero obviamente es más fácil que se coja más velocidad porque es un fusil de asalto, la bala no es tan, vaya, grande como la de este, ¿no? Así que básicamente es el mejor arma para largas distancias de Battlefield 3. Como accesorio os voy a recomendar la mira por 8 y el perno recto, esa sería una de nuestras combinaciones. Esa particularmente es la que siempre le pongo a mis francotiradores. Después está la configuración de los más novatillos, ¿no? De los que no han aprendido aún a controlar del todo el movimiento de la mira. No la recomiendo, pero es una opción. La mira por 12 y el bípode. ¿Por qué digo que no la recomiendo? Porque así aparentemente parece una opción aceptable. Pues no la recomiendo porque yo preferiría al menos entrenarme o que os entrenarais vosotros mismos a controlar mejor el movimiento de la mira en vez de ponéroslo, digamos, más fácil. De todas maneras, si lleváis el bípode, que es una opción aceptable, no quiero decir nada, llevad la mira por 12 para hacer tiros a más larga distancia. Como secundario os voy a recomendar, como siempre para francotiradores de ferrojo, una muy rápida. O sea, la G18 o la 93R. Ambas son automáticas, excepto que la 93R va a ráfagas, pero bueno. La verdad es que eso ya es cuestión de gustos. Pero entre la G18 y la 93R es cuestión de gustos. A ver si me entendéis bien. Revolveres, vemos que aquí el señor Colón, el MB, lleva un revólver, pero porque él es mazo chulo y hace montajes, así que a él le viene bien. La que yo recomiendo es la otra. El tema de elegir Tux y MAP es un tema bastante personal. Yo personalmente nunca lo llevo porque creo que la ballesta cumple necesidades que no tienen estos dos y además cumple la necesidad que nos dan esos dos. Por ejemplo, con el virote escáner suplimos la necesidad del tema del Tux y del MAP. Y además lo podemos... Es más, móvil, vamos a decir, ¿no? Además nos da la capacidad de encargarnos de un enemigo a cortas distancias silenciosamente y de un tiro, lo que es una capacidad bastante buena para la clase de francotiradores. Si fallamos con esta, pasamos a la G18 o la 93R para finalizar al enemigo. Nuestro modo de juego deberá ser mantenernos en la distancia. No hace falta estar a mil metros, no me malinterpretéis. Funciona genial a medias distancias. Otra cosa que vigilaremos es su tiempo de recarga que prácticamente se duplica si gastamos la última bala. No os olvidéis de recargar porque os podéis ver en serios apretos tanto a cortas como a medias distancias. Aparte de eso, como ya os dije antes, es conveniente que estemos adiestrados para usar el resto de cerrojo porque este ya es más especialito. Praticar un poco con el resto antes de pasar de nivel, vamos a decir. Entonces, pues básicamente ese es el consejo que os puedo dar yo. Quiero que entendáis además que si estas guías quedan un poco sosas y todo eso es porque hacer una guía para un francotirador o para una escopeta, por ejemplo, se lo comentaba el otro día. Eso es lo más difícil porque realmente no tienes retroceso, no tienes dispersión, así que no te puedo recomendar una esa delantera porque, hombre, tampoco hay. Pero es que no hay chicha, no hay chicha básicamente, entonces quiero que lo entendáis para, si os parece un poco distinta estas guías, pues para que sepáis por qué es. Y bueno, pues llegamos al final de la guía, espero que os haya gustado y si es así, habéis aprendido algo, etcétera, déjame un like para llegar a más gente. Así que hasta la siguiente guía, adiós. ¿Para qué coño se pone T4?